Y me dejaste no sé por qué Tú me juraste que me querías Fueron mentiras, palabras falsas Que dijiste el otro día Fue mentira, fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor Fue mentira, fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor Es una mentirosa, pero te quiero No seas ingrata, mira mi amor Si no me quieres no me castigues Si no me amas, di por favor Que ya te olvide, que ya te olvide Fue mentira, fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor Fue mentira, fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor ¡Claro San Miguel! ¡Rico! Fue mentira Fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor Fue mentira Fue mentira Fue mentira lo que juraste de nuestro amor Gracias por ver el video.